Vamos a revisar cada uno de nuestros materiales. Colocamos nuestro apoyo material. Si quisiéramos ver más de un material, digamos, en este caso, se les juramos fuera de la planta de material. Nosotros quizá vamos trabajando, digamos, con la planta de Miami. ¿Dónde estamos acá? Me tocó ver bien. ¿Dónde está todo? Mira, te ponen el código que está de acá abajo. De ahí, ¿dónde está acá? La persona está ahí poniendo M-M-B-E. 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 M-M-M-B-E. M-M-M-B-E. M-M-M-M-B-E. tiene 12 12 12 ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Para que no se puede hacer? ¿Para que no se puede hacer? ¿Importante? ¿Para que no se puede hacer? También se manejan estocos especiales ¿Ya? Se manejan estocos especiales Por ejemplo Hay Como general Cuando esté libre de disponibilidad El estocos especiales ha sido Pero puede haber estocos especiales Como por ejemplo Son productos de combinación Que no son, digamos, de calidad de la empresa Y digamos Son productos también ¿No? ¿Listamos para ver? Digamos En el stop sign Vemos que hay 95 unidades Adicionalmente Este material tiene Se ha necesitado 5 5 unidades Para el delivery ¿No? Entonces Ustedes Voy a seleccionarlo En ese momento Seleccionan los materiales ¿Si? Nos dice En el estado de corte Entonces ¿Ustedes seleccionaron los materiales? ¿No? Enseñar los dos materiales, el otro material con 5 unidades, el segundo material con 2 unidades. Entonces acá lo que hacemos básicamente, lo que hacemos básicamente es confirmamos el nivel de stop disponible, vemos que hay niveles de stop disponibles. ¿No? Aquí por ejemplo, en el cuaderno de la historia de Isabel, vamos a ver la otra unidad de batería. De la misma manera, como va a ser más provisionado desde el centro de Miami, vemos digamos en el cuaderno de la historia de Isabel. La idea es... Tenía disponibles. Además, la idea es la primera persona de Isabel. Pero en este caso, digamos, tenemos disponible nuevamente a Sales and Instruction, Series, Order y la opción Display. Claro, que es muy importante. Que venga como cuenta de la tarjeta de IOU, como es el mapa de Isabel. Por ejemplo, ahí se va a poder mantener la tarjeta de ADI, que viene a la tarjeta de B17, la tarjeta de B17, por ejemplo, se va a poder mantener la tarjeta de B17. Es decir, estimula que tiene la tarjeta de B17. No es el espacio para poder tener un análisis para el censo de B17, en el centro de B17. Aquí es un espacio para que el aire, de B17, en el aire de B17. ¿No? Vamos a hacer una consulta puntual, digamos, a cada uno de los ítems, para ver si cada uno de los ítems tiene su opinión, o es un 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 opinión. Es un opinión, o es un opinión, o es un opinión, o es un opinión. ¿Es un opinión que se ha visto en la audición? ¿Pero se puede poner elênio? ¿Estatut pronunciar a los únicos? ¿Habrá alguna manera? El C.... ¿Cuál es el marido de la audición? ¿Se puede poner el héroe 0 1 en una. Lo que tiene que hacer un chico es salir con su gatito y entrar a la persona de la chiqui en la pestaña del IBEX va a aparecer los materiales de la bicicleta de la persona de mi comunidad, la de los cobrados del chiqui, seleccionan cada uno de los materiales que tienen asignados a su pedido de venta. Lo que tiene que hacer es cuando me explico. No sé si se queda algo más. Pero el IV-IV-IV-IV-IV, es ¿cuál es un tratamiento de la electrificación del IBEX? Si. El periodo de venta se asociado a las partidarias. V-A-V-IV-V-IV-IV-V-IV-V ¿Ajá? A ver... Sí, sí, te veo perfecto. Más de los 5, pero cuando llego a la... al otro que era... ¿Cuándo estaba? La PL... ¿01N? ¿Pero está? ¿Pero está? ¿Para qué? Sí, es este... ¿Pero sale 6? ¿Te construyes tú? ¿Ya? ¿Dónde te chico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde debería? ¿Prayed? ¿Sindos mágicos? ¿Cuánto referencia? ¿Dónde está? Ah, es el... ¿Es el intercambio? ¿Mirá que sí? ¿Es el intercambio? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿La gente? No, no, no. Dice que acá debería salir un... un error. Ah, eso, eso, eso. ¿No es el vacío? No está recordado, pero... ¿Puedes chequear si tienes este material? ¿Sí? ¿No es el vacío? ¿No es el vacío? ¿Cómo es para tener 5 mil baños? ¿Tú puedo entrar a verlo? Sí, no, no, no. ¿Es una buena manera de grabar esa conexión? Sí. Ah, es que lo que pasa es que como reinicia... reinicia... ¿Cómo? Eh... A ver, con esto. Ah, bien. El acuerdo, el TOC. Realistics... Sería matrimonial, ¿no? Matrimonial management. Mentorial management. Mentorial management. Mentorial management. ¿Mantrimonial el documento? Eh... ¿Mario? ¿STANCE? 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 Bueno, vamos a mostrarlo. Material... ¿Cuál es la forma de revivocar el material? Eh... Hay como... Bueno, la copia es la material. Vamos a mostrarlo, verás. Material... Dxtr 1000. ¿Copiar? Eh... ¿Copiar? Factor... ¿Copiar? Ah... Ahí está. ¿Suscríbete a PIN? Porque c 코, B. Sí, lo coloca así. Maño. A ver. ¿Copiar? Listo, Listo. No, 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 no. Se pone... Es... ¿No, no, no, no. OK. ¿Qué vas a irtegiando? Puede que viste aquí, ¿no? Ahí está, R. P�io. ¿Qué vas a irtego? ¿Qué vas a irtego? ¿Y la planta que sería la planta de Miami? Claro. MI 000. Es solamente dos ceros. MI 00. MI 00. Sí, cualquier otro. Listo. Ahora dice dos. Bien. Listo. ¿Qué es que no tiene estos dos? Ya, entonces lo que vas a hacer es tomar el pedido, el código material que yo tengo ahí, que es el 1156. Regresemos. ¿Esto es? Sí, 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 sí. Te mando un poco de... ¿Han continuado que llegan los sociales, sí? ¿Perdón? ¿Le salió el número? Sí, gracias. ¿Verdad? Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Correcto? Sí. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es... Lo único acá se verifica. Ahora, digamos, nos vamos a la opción del piki. Dentro de la opción del piki seleccionamos cada uno de los materiales, las unidades que estamos despachando, digamos. Respecto a la opción del piki seleccionamos cada uno de los materiales, digamos, ¿no? Salimos. Ahora nos vamos a ver el segundo material. Y en el segundo material es mucho. Y en el segundo material es mucho. Y en el segundo material es mucho. Y en el segundo material es el segundo material que recibe. Salimos. Y ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y lo que pasa es que se genera automáticamente el documento del trabajo? Sí. Sí. ¿Eso está generado el documento del yendo por el documento del backpack? Especiales. ¿O es que se genera automáticamente el documento del pack? ¿Y lo que pasa es que se genera automáticamente el documento del pack? Sí. ¿Lo que pasa es que se genera automáticamente el documento del pack? ¿Ahorita o anteriormente? Todo está de nuevo. ¿Estaba generado el documento del pack? Estaba generando el documento 80. 80. 80. ¿En la ventura? En la ventura, realmente. ¿Qué momento? ¿Ok? ¿Ok? Sí. Sí. Out, Down, Delivery... ¿Cómo lo generas? Safe Ah, las puntas Metele su safe ¿Dónde? Ahí Guarda ese no perita Me parece que me sale como un tecnólogo Che El truco aprendido es algo que es de que me entienden en la carrera No se lo aprendí como cuenta Tal que voy bien con el Windows Para abrir a todas las opciones que se hacen con Windows No, no, pero me refiero a sacar este cuadrito No, no, no... O sea, las todas las estas de nuevo Esa es la que se mueve... Vuelves ... ... ... ... ... ... Y por eso se ve bien. 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 Hoy Imi me dejó esperando la práctica. ¿Te pedí la práctica? ¿Qué examen te hice? Mejor distancia. Si, si, voy a memorizar ahora. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba de comer? ¿Cariño? El autor dice su huido. ¿Cómo? El autor dice su huido, recargué el idioma. Buen tipo santo. Ahí está. En el tipo de usuarios del coding. ¿Cariño? Ahí se lo hago con cada año. ¿Qué años se van a hacer en el consuelo? Que no lo dejo en el juego. X por ejemplo yo les he tenido en juego. De un 30 por ciento. Se van a hacer link. Vengo por ejemplo en Instagram y por tiendas más tarde. Y yo... ¿Y en la pantalla? No, no es por su pantalla. No, es que el de Facebook va ahí por cuantilación en pantalla. Uso pantalla 4 horas. Uso pantalla 30 minutos. Uso pantalla 20 minutos. Uso pantalla 38 minutos. ¿Y la gente que usa en la pantalla no lo hace así? ¿Qué es el profesor? A ver. ¿Aló? Si me llega, tenemos el agua. Ya. No estaba tan correcto. No te acaban, creo que... La información. Ah, no. Bueno, este es como parece en el 2002. Pero... Esa es la policía. Esa es la forjana. ¿Cómo es para que te vea el módulo a la derecha? Yo no sé cómo es que te vea. 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 No sé cómo he hecho. No sé cómo está. No sé cómo es que te vea. el segundo es el artículo mas si pone strasección y probo eso como dice base 2 ocho es el segundo base 2 ocho 2 ocho Bellísimos, ¿sabes? ¿Cuándo habíamos visto un pulito? 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 ¿Cuándo habíamos visto? ¿Cuándo habíamos visto un pulito? Gracias. Gracias. ¿Se acuerdan cómo está el resultado antes? ¿No? Vamos a abrir un nuevo modo. Entramos nuevamente. Ahora aquí hay manajé. Dentro hay manajé. Aérenme. Stops. Y vamos a abrir otro. ¿Verdad? Y acá lo que vamos a ver es, digamos, cada uno de nuestros cursos. ¿No? Ahí estamos. Estamos aquí aquí. Se ponen allá. Esperemos. Ah, ya sí. Y ahora vamos. Y ahora vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.